Queridos colegas de REIMA, es un honor poder compartir con ustedes la relevancia y beneficios de pertenecer a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente REIMA. Como Universidad Gerardo Barrios, nuestra misión está alineada a la Agenda 2030, promoviendo el desarrollo sostenible y fomentando buenas prácticas ambientales. En REIMA hemos encontrado una plataforma internacional para promover nuestros logros y fortalecer alianzas estratégicas. Nuestra integración a REIMA ha permitido que más de 20 investigaciones realizadas sean proyectadas a nivel internacional desde el 2021. Es importante enfatizar que esta alianza ha permitido otorgar a nuestros docentes y estudiantes becas para que puedan participar en eventos científicos de impacto relacionado al medio ambiente. El beneficio no solo es para la universidad. A través de REIMA hemos fortalecido nuestros esfuerzos para contrarrestar la contaminación, proteger la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Desde nuestra iniciativa de UGB Verde y la creación de proyectos con estudiantes en servicio social, nuestros avances se reflejan en nuestro lema. Pequeñas acciones, grandes cambios. Pertenecer a REIMA nos ha abierto puertas. Nos ha permitido optimizar recursos y conectar con cientos de personas comprometidas con el desarrollo sostenible. Estamos decididos a seguir fortaleciendo estos lazos y contribuir a un mejor futuro sostenible a nivel nacional e internacional. Sigamos avanzando juntos hacia una sociedad más sostenible.